El DJ más profesional de Venezuela, DJ Elvis, el romántico. Te propongo compartir conmigo, tus nostalgias todos tus domingos, esa pena que a veces se asoma en tu mirar. Te confieso cada vez que pienso, en las vueltas que nos da el destino, me convenzo de que en mi camino, tarde o temprano te iba yo a encontrar. Te confieso nunca había tenido, en mis brazos un amor tan vivo, unos labios que fueran capaces, de volverme loco al besar. Te propongo, te confieso, te pregunto, si conmigo te quieres casar. Si te animas, a pasar la vida junto a mi, si me aceptas, como soy en realidad. Te propongo tantas cosas, te confieso mi verdad, te pregunto nuevamente, si conmigo te quieres casar. Te propongo mil amaneceres, todos llenos de caricias tenues, te propongo siempre ser de fiel, a ese amor que tú me das. Te confieso, nunca había tenido, en mis brazos un amor tan vivo, unos labios que fueran capaces, de volverme loco al besar. Te propongo, te confieso, te pregunto, si conmigo te quieres casar. Si te animas, si te animas, si te animas, a pasar la vida junto a mi, si me aceptas, como soy en realidad. Te propongo tantas cosas, te confieso mi verdad, te pregunto nuevamente, si conmigo te quieres casar. Te propongo, te confieso, te pregunto, a que te animes a decir que sí, y de esa manera pasar la vida juntos. Te propongo, te confieso, te pregunto, te confieso, nunca había tenido, un amor tan vivo, con el cual yo desafiar al mundo. Te propongo, te confieso, te pregunto, te propongo, una vida de placeres, de caricias, tenues, un hogar que sea tu refugio. Te propongo, te confieso, te pregunto, te pregunto, te pregunto, te pregunto, te pregunto. Te pregunto, yo sabía que en mi camino, con las vueltas que nos del destino, tarde o temprano te iba a encontrar. Te confieso, te pregunto. Y así en mis brazos poder tener un amor al que prometo serle fiel, por toda la eternidad. Te propongo, te pregunto, te pregunto. Te propongo, te pregunto. Te propongo una vida juntos, juntos, y de la mano desafiar al mundo. Te propongo una vida juntos, te confieso, para mí, tú eres lo más grande del mundo. Te propongo una vida juntos, y le doy gracias a Dios, por haberte puesto en mi camino. No son cosas del destino, y si tú quieres casarte conmigo, yo a ti te pregunto.